Hola amigos de Creadero Láser, miren les voy a enseñar cómo hacemos aquí la vena remojada, aquí ya tiene agua ese y es esa vena, la vamos a dejar tres días, tres o cuatro días reposando para que se infle ok, entonces le vamos a agregar azúcar morena la mitad de esta bolsa, que son 500 gramos, le vamos a poner la mitad, 250 gramos hay mucha gente que le pone prebióticos, que es bueno también nosotros le vamos a poner vitaminas, este, Vitaforta o Provite de Mager, los dos son muy buenos este, lo vamos a preparar como si fuéramos a dar en agua, se le pone 10 gramos ya está, ya trae la medida, entonces vamos a poner la medida y le vamos a agregar vinagre de manzana, vinagre de manzana para que la avena cuando fermenta huele feo, entonces el vinagre de manzana le da un olor bonito o menos feo y les gusta más a las aves, entonces vinagre de manzana, ahí si la marca que quieran, ese si no se, pero nosotros ocupamos este, y la vamos a dejar reposar por 3-4 días en un lugar oscuro nosotros acá tenemos un cuarto de manzana en los pollos, que está oscuro, tapada con un plástico y 4 días, les voy a hacer otro vídeo cuando ya esté, para que la chequen y pues ya que está aquí todo, mejor que hay que removerlo, todo, 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 bien revuelto si le hace falta agua, eso fue la mitad de avena y lo demás de agua, esta avena es de buena calidad, entonces por eso luego se empieza como a ser gordita, esa cuesta aquí en donde estamos nosotros, 8.50 el kilo y hay desde 5 pesos, saludos y hay desde 5 pesos, saludos, 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 saludos,